La delegada territorial de Economía, Innovación y Empleo de la Junta, Gemma Pérez, ha mantenido un encuentro de trabajo para difundir las ayudas de la agencia IDEA junto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. La sesión que ha tenido lugar en las instalaciones de Movex ha contado con la asistencia de una treintena de empresas de la piel de la localidad serrana. La delegada ha destacado los 242 millones que el Gobierno andaluz pone a disposición de las empresas para que ganen en competitividad y generen más empleos. ¿Cuál es el objetivo que persigue la Junta de Economía con esta convocatoria, con esta orden, con esos 240 millones de euros de incentivos? Pues al final es que se fortalece nuestro tejido productivo. El 95% de nuestro tejido productivo y el tejido empresarial de nuestra provincia son pymes, son pequeñas y medianas empresas que tienen en torno entre 3 y 5 empleos. Eso significa que es una debilidad que tenemos que fortalecer. Por tanto, con estos incentivos lo que perseguimos es que nuestras empresas sean más grandes, que sean más fuertes, que sean más competitivas y que por tanto generen más y mejores empleos. Desde luego hay que agradecer de nuevo que la Junta esté a pie de cañón para seguir intentando sostener, no solo sostener los sectores productivos, sino también darle las herramientas, los instrumentos suficientes para que vayan creciendo y por tanto mantener y crecer el empleo que es el objetivo prioritario que tiene la Junta y que en colaboración con los ayuntamientos está haciendo en este caso una buena tarea. En la primera orden hay una convocatoria específica de incentivos a grandes empresas que ascienden a 12 millones y medio de euros para proyectos que tengan una inversión inicial superior al millón de euros que generen al menos 5 empleos indefinidos. En la segunda orden está destinada a la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación el plazo para solicitar los incentivos para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo 2017-2020 ya está abierto y vigente hasta el 30 de diciembre de 2018.